En inmediato, nos trasladamos con nuestro compañero Ronald Moreno, nos tiene información a esta hora desde el Panteón Nacional. Nos trasladamos con nuestro compañero Ronald Moreno, nos tiene información a esta hora desde el Panteón Nacional. Así es, saludos, Carolina, para ti, para quienes sintonizan a esta hora venezolana de televisión. Ya se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, esperando en lo que va a ser en los próximos minutos, el recibimiento de estos restos simbólicos de Negro I, como parte de este día histórico, celebrar un aniversario más de la Batalla de Carabobo, así como también Día del Ejército Bolivariano, y por supuesto, en honor a Pedro Camejo. Importante destacar que esta fue una iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que reivindica y exalta la memoria del gran soldado Negro I, gracias a esa lucha independentista contra el imperio más grande de la época, en ese entonces era el de España, y al cual Venezuela logró conquistar una posición envidiable de soberanía. A esta hora bajó un fuerte aguacero, que en estos momentos cae sobre la ciudad capital. Se está a la espera que en los próximos minutos se inisten estos actos conmemorativos, que como ya les habíamos mencionado, forman parte de una iniciativa del jefe de Estado venezolano, y el cual iniciaron el pasado 16 de junio, para el traslado de estos restos simbólicos del prócero independentista Pedro Camejo, que serán llevados finalmente, o que son ya, en los próximos minutos, van a ser traídos acá al Panteón Nacional. Durante la primera ceremonia que fue realizada en la Comandancia General del Ejército Bolivariano en Fuerte Tuna, le fue entregada a Emil Padrino López, ministro para la defensa, la cuchilla perteneciente al teniente de caballería Pedro Camejo, además del cofre, en donde reposarán sus restos simbólicos. Reiteramos la información para quienes sintonizan a esta hora, 1 y 50 minutos de la tarde. Estamos esperando que llegue precisamente los restos simbólicos de Negro I, que, como ustedes saben, salieron de la Asamblea Nacional, allí permanecieron el día de ayer en Capilla Ardiente. Hoy, finalmente, sus restos van acá a reposar, precisamente, restos simbólicos, frente a su general Simón Bolívar, un soldado con destrezas particulares, un guerrero, un lancero, un ícono del gran ejército de Bolívar. Podemos resaltar su valentía, su coraje, su arrojo, su sentido del humor. Era un soldado amistoso, carismático, pero sobre todo un soldado leal. Esto, cito textualmente, las declaraciones del general en jefe, Vladimir Padrino López, quien es el ministro del Poder Popular para la Defensa. El traslado incluyó, además, haciendo un poco un recuento, lo que ha sido esta gesta heroica y que ha sido, pues, esta iniciativa del jefe de Estado venezolano, el campo de Carabobo, donde el negro primero dio su último suspiro por la patria, enseguida pasó por el Estado de Aragua, monumento a la juventud de la ciudad de la Victoria, ingenio de Bolívar en la población de Samanteo y el monumento a Samangüere en el municipio de Santiago Mariño. Luego partió a Caracas con honores en Fuerte Tiuna, esto fue desde el pasado 22 de junio. De allí, ayer, el pueblo venezolano rindió honores en Capilla Ardiente en la Asamblea Nacional. El cofre de los restos de negro primero será dispuesto, o fue dispuesto, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Allí el pueblo venezolano pudo palpar de manera simbólica lo que fue y lo que representó para la historia de nuestro país, sin duda alguna, el Teniente Pedro Camejo. Hoy, un día importante, un día histórico para Venezuela, día de la Batalla de Carabobo, se celebra un aniversario más de aquella gesta heroica. El cofre va a ser traído ante, precisamente, este templo donde, sin duda alguna, se encuentran los próceres de la independencia. La semilla de la independencia se gestó con Pedro Camejo desde su nacimiento, cuando vio luz, esto en el año 1790, en un hogar humilde de San Juan de Payara, en el estado Apure. Nosotros continuamos a esta hora describiendo lo que va a ser, en los próximos minutos, esta actividad, un acto histórico en el cual se encuentran presentes autoridades del gobierno bolivariano, todo el gabinete ejecutivo en pleno. También se encuentra el poder moral, entiéndase las autoridades pertenecientes al Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo, entre otras autoridades. Un, pues, protagonista importante de toda esta actividad ha sido el pueblo venezolano, quien desde tempranas horas ha apostado acá en las afueras del Panteón Nacional para presenciar este acto histórico y acompañar al negro primero, donde sus restos simbólicos van a permanecer acá en el Panteón Nacional. Intensa la lluvia que hasta ahora cae sobre la ciudad capital, sin embargo, esto no ha mermado la energía del pueblo venezolano y de quienes a esta hora, a través de sus pantallas venezolanas de televisión, van a presenciar lo que va a ser en minutos este acto histórico del Teniente Pedro Camés, un acto que va a estar encabezado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, así como también autoridades del gobierno bolivariano. Una documentación histórica que indica que negro primero sostuvo un encuentro con el libertador Simón Bolívar en el acto Cañiftola, en Apure. Es importante, mientras narramos lo que ocurre acá en el Panteón Nacional, hablarles de historia sobre negro primero, en el que penosamente reconoció haber servido en las tropas españolas, decisión que despertó la curiosidad del libertador, a quien Pedro Camés le confesó que el motivo de su adhesión a los realistas fue motivada por la posibilidad de llevar uniforme y unas pocas monedas de oro. Fue en esa batalla, comentan varios historiadores, el cual pudimos tener acceso a trabajos previos que realizó Venezolana de Televisión, que fue donde los lanceros se abalanzaron con una estrategia aeróbica, con una visión táctica extraordinaria, que le llamaron Vuelvan Caras. Esa batalla dio tanto renombre, tanto reconocimiento al negro primero, que le hizo ser merecedor de la orden libertadores de Venezuela. Le asignó destacados diversos historiadores, además resaltar quien otro de los hombres, el cual le dio pues exaltación a esta figura, este hombre, fue el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías. Ahí apreciamos en sus imágenes el Panteón Nacional, este histórico lugar, este histórico monumento, donde reposan los restos de diversos próceres independentistas. Allí observan también quienes han sido protagonistas, soldados de la patria, quienes bajo a esta hora un inclemente lluvia, se mantienen en pie firme para honrar en lo que va a ser estos minutos, este homenaje a negro primero. Sin duda alguna, un acto histórico que llevamos a cabo para todos ustedes, en vivo y directo, para toda Venezuela, cuando sean exactamente las 1 y 54 minutos de la tarde, plenamente en vivo, allí en su interior, parte del Panteón Nacional. Un acto histórico, el cual va a ser, pues, ustedes podrán apreciar a esta hora en nuestras pantallas. Hay un recuadro que se abre a través de Venezolana de Televisión, observamos cómo ya se aproxima lo que son los restos simbólicos de negro primero. Como ustedes saben, se encontraban, desde el día de ayer, en Capilla Ardiente, en el Palacio Federal Legislativo, específicamente en el Salón Elíptico. Allí el pueblo venezolano pudo apreciar, pudo palpar simbólicamente el heroísmo y esta hazaña libertaria que logró el Teniente Pedro Camejo. Estamos a la espera, todos los medios de comunicación nacionales, internacionales, también se encuentran presentes para darle cobertura a este acto histórico que va a iniciar en tan solo minutos cuando esta caravana con los restos simbólicos de negro primero se aproxime acá al Panteón Nacional. Allí tenemos una panorámica, pues, más clara. Ahí viene el cofre con los restos simbólicos de negro primero, que el cual, por supuesto, se le van a rendir todos los honores correspondientes por esta gesta libertaria, sin duda alguna una gesta histórica y qué mejor que este día como el 24 de junio, un aniversario más de la Batalla de Carabobo y también día del Ejército Nacional Bolivariano. Ya estamos, una panorámica más clara, se están acercando acá al Panteón Nacional, bajo un inclemente aguacero, llega, pues, acá al Panteón Nacional, tal como se tenía previsto luego de este recorrido patrio, este recorrido, precisamente, desde Apure hasta La Gloria, es decir, hasta acá, hasta al Panteón Nacional. Esta lluvia, a pesar de ser día de San Juan Bautista, se tiende, pues, a que caigan este tipo de aguacero sobre la capital. Y aquí se encuentra el pueblo presente, las autoridades del gobierno bolivariano, las autoridades del Estado venezolano, a la espera de que tan solo un minuto se aproxime acá el cofre con estos restos simbólicos de negro primero. Si me permite, vamos a continuar a hablar de historia sobre este gran teniente que, sin duda alguna, marcó, pues, un hito histórico, esta gesta independentista, sin duda alguna. El jefe de Estado venezolano, vamos a citar, decía el día de ayer en su programa En Contacto con Maduro, que la historia libertadora del pueblo venezolano, que nació como potencia hace 194 años, signa el presente y el futuro de Venezuela y de América Latina, sobre todo en tiempos en los que la amenaza imperial busca favorecerse del diferendo territorial del Esequibo y arreza los planes conspirativos en todo el país. Ha transcurrido casi 200 años, aquí vamos a citar textualmente, al jefe de Estado venezolano, desde que la oligarquía intentó dividir, buscando destruir la estructura nacional y explotar a nuestro pueblo. Pero luego fuimos independientes. Tras la batalla de Carabobo, rescatamos nuestra soberanía y continuamos así por el resto, el resto, corrijo, del siglo XIX y siglo XX. Eso lo manifestó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante su programa semanal En Contacto con Maduro, transmitido a través de las pantallas de venezolana de televisión. Explicó que a través de los años sectores imperiales han querido borrar la historia de los pueblos de América Latina, haciendo que el presidente sea confuso, regido por la despolitización y controlado por los millonarios dueños de los medios de comunicación. En el caso de Venezuela, la derecha intenta ponerle la mano al poder político a través de estrategias desestabilizadoras. Amigos de venezolana de televisión, ya estamos visualizando precisamente lo que es la llegada de esta caravana, con los restos simbólicos de negro primero acá al Panteón Nacional. Un acto sin duda alguna que va a ser, pues, historia en nuestro país. Un hecho inédito del cual soñó el comandante Hugo Chávez, de seguro donde se encuentre se va a sentir enérgico, pues, y contento, porque el pueblo ha continuado su legado, y este legado de exaltar esas hazañas libertarias de los próceres de la independencia. Y como decía el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, fueron, de alguna u otra manera, intentados borrar por sectores oligárquicos de nuestro país. Es importante conocer la historia para saber la causa que se defiende, que es la causa más grande que haya habido. La causa de la independencia, la soberanía de Venezuela, así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, durante lo que ha sido, pues, estos... sus diferentes alocuciones, haciendo mención, por supuesto, a negro primero. En este sentido, se destaca, pues, la importancia de rescatar la condición de potencia que caracterizó a América Latina para lograr garantizar esta gesta independentista que a esta hora nosotros, por supuesto, llevamos a cabo. 194 años después sigue el pueblo firme y que, sin duda alguna, ha decidido ser libres para siempre. Esta gesta independentista, impulsada, por supuesto, por nuestro libertador Simón Bolívar. Una transmisión que llevamos a todos ustedes para Venezolana de Televisión. La lluvia no cesa, sin embargo, aquí sigue el pueblo venezolano como parte de todas estas actividades conmemorativas, todas estas actividades, un despliegue que ha llevado a cabo Venezolana de Televisión, el sistema bolivariano de comunicación e información que ha reseñado minuto a minuto esta ruta histórica de negro primero desde Apure hasta La Gloria, es decir, hasta acá, hasta el templo, hasta el Panteón Nacional. Allí, acompañado del poder popular, un pueblo que, sin duda alguna, ha jugado un rol importante en esta revolución bolivariana. Nosotros, por supuesto, vamos a proceder a dar, seguir, continuar dándole cobertura a esta... ...acto histórico que tiene lugar acá en el Panteón Nacional de Venezuela. Ya vemos acá los restos, el cofre con los restos simbólicos de negro primero. Sin duda alguna, una actividad, pues, histórica que estamos llevando a cabo para todos... ...venezolana de televisión, todo el sistema bolivariano de comunicación e información. En los momentos, en el que se dispone allí, precisamente, a entrar, este cofre, con los restos simbólicos de negro primero. Allí, hace una parada de honor ante los distintos soldados de la patria, ante el poder popular, que ha jugado un rol, sin duda alguna, estratégico en la defensa de la patria, en la defensa de la revolución bolivariana y, precisamente, esos ideales libertarios, esos ideales patriotas que rescató el comandante de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, y que hoy sigue al mando del presidente obrero, el primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moro. Seguimos transmitiendo para todos ustedes, cuando son exactamente las dos nueve minutos de la tarde, día histórico, aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano, en honor a Pedro Camejo, el teniente Pedro Camejo, mejor conocido, precisamente, como Negro I. Se le realizan los honores correspondientes, se le rinde, pues, para, de esta manera, lo que va a ser su ingreso, lo que va a estar presente aquí, en nuestro país, en el Panteón Nacional, estos restos simbólicos, sin duda alguna, un acto histórico, en el cual, como mencionábamos anteriormente, él se trasladó, fue trasladado a Caracas a partir del pasado 22 de junio y, sin duda alguna, se le dieron todos los honores. Bienvenidos y bienvenidas, a continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La iglesia fue trasladado hasta el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde, por supuesto, se le rindieron los honores correspondientes y estuvo en capiña ardiente. El pueblo venezolano está ahora a grita consigna en las afueras del Panteón Nacional, bajo un inclemente, pues, chubasco, que cae sobre nuestra ciudad capital. Reiteramos la información, transmitimos a esta hora, para todo el sistema bolivariano de comunicación e información, este acto histórico que llevamos para todos ustedes, para venezolanas de televisión, ya se estaba aproximando el cofre con los restos de negro primero. Pero, precisamente, ante acá, ante el Panteón Nacional. El Poder Popular, acá presente en las afueras, también se va a realizar, por supuesto, actos conmemorativos como parte de esta gesta heroica, sin duda alguna, de un aniversario más, 194 años. Y, también, por supuesto, día del ejército bolivariano, en homenaje al Teniente de Caballería, Pedro Camejo. Vamos nosotros a continuar. Se aproxima a lo que es la Citiada de Honor, donde va a estar, precisamente, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, encabezado por su tren ejecutivo, van a darle, pues, a recibir estos restos simbólicos, este cofre, para rendirle homenaje a este hombre de la patria, sin duda alguna, que jugó un rol importante para la gesta heroica de nuestro país. Seguimos transmitiendo, a esta hora, para toda venezolana de televisión, este acto histórico, que ya para todos ustedes, en vivo y directo, cuando son exactamente las 2 y 10 minutos de la tarde. Vamos a escuchar, a esta hora, amigos venezolanas de televisión, parte del audio ambiente que se está viviendo, a esta hora, en las afueras del Panteón Nacional. Y a su destreza, en el manejo de la lanza. El Teniente Pedro Camejo, nace en San Juan de Payara, población del Estado Apure, en los llanos de Venezuela, probablemente en la década de 1790, y de ancestros africanos. El Teniente Pedro Camejo, ¡Defrente! ¡Defrente! ¡Dar! ¡Al! ¡Al! Bien, amigos, de venezolanas de televisión. ¡Defrente! ¡Morra! Chávez vive. ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Solicito su autorización! ¡Para ingresar al Panteón Nacional! ¡La cuchilla! ¡Comprobada y certificada históricamente! ¡Que perteneció al Teniente de Caballería! ¡Pedro Camejo! ¡Negro primero! ¡Y al cofre contentivo con sus restos simbólicos que han sido trasladados desde San Juan de Payara y por el inmortal campo de Carabobo para ser ofrendados y expuestos en el mausoleo de nuestro general en jefe, Libertador Simón Bolívar, padre de la patria grande! ¡A nombre del pueblo de Venezuela, autorizo la llegada y la entrada a la Casa Mayor, a nuestro Panteón Nacional del primer soldado de la patria! ¡Pedro Camejo, el negro primero, que llega con la lluvia, con la lluvia bendita de nuestra Venezuela amada! ¡Está autorizado! ¡Adelante! ¡De frente! ¡Far! Sí, amigos de toda Venezuela, una actividad que es transmitida a esta hora en cadena nacional de radio y televisión, un momento histórico en el cual el jefe de Estado venezolano autoriza la entrada, pues, con el cofre, precisamente con estos restos simbólicos. Este es el teniente negro primero a nuestro país, en este día 24 de junio, un día histórico en el que además, como ya hemos reiterado, se celebra un año más del aniversario de la batalla de Carabobo. Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás presidentes de los poderes públicos nacionales. ¡Far! El rey de la ciudadano ha impulsado esta importante, esta de traer acá, ante el Panteón Nacional, los restos simbólicos del teniente Pedro Primeros. Primero, sin duda alguna actividad histórica que realizamos, por supuesto, que se realiza para toda Venezuela como parte de este día en el cual se le está dando cumplimiento a este sueño del comandante de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Se le va a ofrendar precisamente ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar actos conmemorativos que se realizan a esta hora, también van a ser recibidos en los próximos instantes por la orquesta sinfónica de nuestro país que se encuentra presente y el cual le va a amenizar este importante acto histórico el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, decía que era importante rescatar la condición de potencia que caracterizó América Latina para lograr garantizar el futuro soberano de los pueblos a través de acciones que enaltezcan a los mártires de la patria. Citando textualmente a esta hora dentro del mausoleo del libertador, un grupo de tambores, un grupo que está amenizando en este acto histórico el cabezado por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. La primera combatiente, Cilia Flores, también se encuentra presente el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Los representantes de los poderes públicos del Estado, vemos ahí la presencia de la fiscal Luisa Ortega Díaz, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el defensor del pueblo, Tarek William Saak. En minutos ya se va a proceder a esta ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar. Sin duda alguna un acto histórico, como ya hemos reiterado, una ruta que inició el 16 de junio y que hoy 24 de junio llega finalmente ante la casa donde reposan los restos. Entrega de los elementos simbólicos por parte del ciudadano André Hernández Lugo, al Férez Mayor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, al ciudadano mayor general Gerardo Izquierdo Torres, comandante general del Ejército Bolivariano. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, mi comandante general, buenas tardes, buenas tardes, permiso para hablar con usted, adelante al Férez Mayor. Solicito su autorización para hacerle entrega de la cuchilla comprobada y certificada históricamente que perteneció al Teniente de Caballería Pedro Camejo, Negro I, y al cofre contentivo con sus restos simbólicos que fueron trasladados desde San Juan de Payara y por el inmortal Campo de Carabobo para ser ofrendados y expuestos en el mausoleo de nuestro libertador, general en jefe Simón Bolivar, padre de la patria grande. Autorizado, Alfred Mayor. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, mi comandante general, permiso para retirarme. Autorizado, Alfred Mayor. Sí, continuamos. Y este a su vez, el presidente constitucional de la República Bolivariano, Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Mi comandante en jefe, acudo a esta cita con la historia de la República Bolivariana de Venezuela. A 194 años de la consumación de la gente independentista, donde los patriotas al mando de Bolívar sellaron la independencia de la República. Acudo ante su excelentísima autoridad para darle cumplimiento de orden, mi comandante en jefe, en nombre de los hombres y mujeres del ejército bolivariano, de los oficiales y las tropas. Hemos traído al panteón nacional, como usted lo ordenó, de manos del pueblo de Venezuela, los restos simbólicos del teniente de caballería, Pedro Camejo. En este cofre, en este cofre, mi comandante en jefe, se encuentra alojado la tierra bendita donde nació nuestro prócer y se encuentra la tierra sagrada donde se derramó la sangre del héroe de Carabobo. Esa sangre, mi comandante en jefe, redime el pecado de la esclavitud, redime el pecado del colonialismo. Esa sangre, mi comandante en jefe, es la sangre del pueblo de Venezuela, de sus soldados, afuera de este recinto, el ejército libertador, el ejército bolivariano, el ejército de Chávez, el ejército de las armas, sus bayonetas, sus cañones y carros blindados, para la seguridad y defensa de nuestra República. A sus órdenes, mi comandante en jefe, y a sus órdenes, para el comando y la defensa del pueblo soberano. Permítame, mi comandante en jefe, hacer la entrega de este cofre con los retos simbólicos de Pedro Camejo. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Mi comandante en jefe, permiso para la retirada. ¡Adelante! ¡De frente! ¡Mano! Vamos, vamos, vamos. Una semilla de la independencia que gestó Pedro Camejo desde su nacimiento cuando vio la luz en 1790 en un hogar humilde, esto en San Juan de Pallar en el Estado Apure. Por tanto hablar de historia para quienes sintonizan a esta hora los medios de todo el país. Fue un niño de piel oscura y cabellos ensortijados que creció entre la inmensidad de la sabana y los cantos de aéreo de los llaneros. Entonaban precisamente para amenizar. Ofrendas florales ante el sarcófago que guardan los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar y los elementos simbólicos de Pedro Camejo, negro primero, en el marco de los 194 años del aniversario de la batalla de Carabobo, día del ejército bolivariano y día de fiesta nacional. Ofrenda floral por parte de los poderes públicos nacionales será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. El ciudadano Tarek William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo. La ciudadana Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y la ciudadana Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Interpretado por la orquesta sinfónica Juventudes Francisco de Miranda y la coral nacional juvenil Simón Bolívar. Bajo la dirección de Jesús Suscate. 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 ¡Gracias! 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 Bien, amigos de toda Venezuela, continuamos repasando parte de lo que ha sido este día, este 24 de junio. Los actos conmemorativos iniciaron con la izada de la bandera nacional para celebrar un aniversario más de la batalla de Carabobo. … ... ¡A costa de nuestra propia vida! ¡Lo juro! Esta gesta histórica comandada por el general en jefe Simón Bolívar marcó el inicio de la independencia de Venezuela frente al imperio español que se concretó dos años después en 1823 con la victoria patriota en la batalla naval del lago de Maracaibo a propósito de esta fecha y como un gesto de reivindicación histórica para enaltecer la lucha de nuestros hermanos afrodescendientes durante la época independentista los restos del prócer Pedro Camejo, mejor conocido como Negro I serán llevados al Panteón Nacional donde, o son traídos mejor dicho al Panteón Nacional donde reposarán junto al libertador Simón Bolívar Jefe de Estado venezolano procede a esta hora a lo que es el saludo a las altas autoridades que se encuentran presentes el día de hoy como parte de estas actividades conmemorativas la llegada del monumento simbólico de Negro I al Panteón forma parte de un recorrido comenzó allí saluda al actor estadounidense Danny Glover el cual llegó a nuestro país sin duda alguna ha pues jugado un rol importante en esta lucha de la afrodescendencia por defender precisamente y decirle no más la esclavitud que durante años, durante siglos fueron objetos el pueblo afrodescendiente Negro I fue el primer importante destacar afrodescendiente forma parte del ejército libertario liderado por el padre de la patria Simón Bolívar durante la batalla de las queseras del medio en 1819 y la batalla en el campo de Carabobo en 1821 le llamaron Negro I por su arrojo en el campo de batalla y por ser el único oficial de Tejo Oscura en el ejército de Simón Bolívar ...de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariano será colocada por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional el ciudadano mayor general Gerardo Izquierdo Torres comandante general del ejército bolivariaro el ciudadano almirante Jairo Avendaño Quintero comandante general de la Armada Nacional Bolivariana el ciudadano mayor general Eutimio Criollo Villalobo comandante general de la Aviación Militar Bolivariana el ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y el ciudadano mayor general Yomar José Rubio Silva comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana En homenaje a Pedro Camejo mejor conocido como Negro I el gobierno nacional ha impulsado una campaña precisamente de educación editado también para que lo sepan quienes sintonizan a esta hora a través de los medios públicos y privados del país se han editado una serie de públicas para difundir la acción y memoria de este héroe de la independencia Composición de los signos de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana interpretado por la banda marcial de la Academia Militar del Ejército Bolivariano en elственно- Москвu y en el کیos탄es ¡Gracias! 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 La historia jamás será borrada, así ha sido destacado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haciendo mención a esta campaña para dar a conocer la hazaña libertaria del Teniente Pedro Camejo, quien ya se encuentra acá en el Panteón Nacional, precisamente junto a su general, Simón Bolívar. ...por parte de las cofradías en representación de los afrodescendientes. Será colocada por el ciudadano Noel Márquez, padrino de la cofradía San Juan Bautista de la Parroquia San Agustín y presidente del Grupo Madera. Ciudadana Didaida Chourio, de la cofradía San Benito de la Cueva de Sur del Lago. Ciudadana Ciudadana Mineiris Antunes, de la cofradía San Benito del Estado de Aragua. Ciudadana Rubén Urbaneja, campesino del Fundo Zamorano. Ciudadana Oraelena Macarrí, vocera del Consejo Presidencial del Poder Popular Campesino y Pescador. Ciudadana Dainis González, representante de los pueblos indígenas. Ciudadano Ernesto Herrera, presidente de la cofradía del Santísimo Sacramento de los Diablos Danzantes de Yare. Y el ciudadano Julio Piñango, de la parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Se procede a esta hora a la ofrenda floral por parte de las cofradías en representación de los afrodescendientes, quienes pues le rinden un homenaje a este libertario, como lo fue precisamente Pedro Camejo. Vamos a hablar de datos históricos para quienes sintonizan a esta hora. Pedro Camejo fue oficial de caballería, teniente del ejército de Venezuela en la guerra de independencia. Y a comienzos de esta gesta independentista formó parte del ejército realista. Fue en el año 1818 cuando precisamente el general Simón Bolívar estuvo presente en esta batalla. Continuamos escuchando parte del acto. Bajo la dirección de Alexarde Livinali. Libinali. 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 Se conocieron los dos por los lados de España. Una levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio Oscuritas de ayahuasca y las que se hacen medio Agarraron las hermanos, repartieron sangre y gritos El patireto mandando y el negro de primerito Pero el patiré lloró, porque con el reso abierto El negro le dijo adiós, adiós Porque estaba muerto, me conocieron los dos Por los lados de España, uno levantó la voz Y el otro no dijo nada, se pusieron a pelear No quedaba más remedio, Oscuritas de ayahuasca y las que se hacen medio Agarraron las hermanos, repartieron sangre y gritos El patiré comandando y el negro de primerito El patiré comandando y el negro de primerito El patiré comandando y el negro de primerito El negro le dijo adiós, adiós Porque estaba muerto Porque estaba muerto El patiré comandando y el negro de primerito 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 El nombre es Yanimar José Duarte Farías Y hoy les traigo para todos ustedes Una declamación que lleva por título Como siempre de primero Voy a hacer el relato de un valiente guerrero Nacido en una noche oscura Sin luz de luna y luceros Se desconoce su infancia, de qué forma fue creciendo Seguro sus travesuras en el tiempo se perdieron Imagino que se crió en la faena del llanero A lo mejor torió y colió, eso no lo sabemos Ginete en lanzador, campesino, conquero Tal vez se enamoró romántico serenatero Cruzaría los mil caminos, en verano, en invierno La resolana en el llano, montaría potro en pelo ¿Quién nos los puede contar, mis queridos compañeros? Habrá que ir al pasado para saber el comienzo Fue un soldado realista, se tiene conocimiento Él dijo que por codicia confesó en ton ingenuo al general Simón Bolívar El día en que se conocieron, pasando al bando patriota por lo que sus ojos vieron Fueron crímenes atroces, de huellos y más de huellos El saqueo, el pillaje, son cosas que no tolero La corona española que se vaya al infierno No quiero la esclavitud, libertad es lo que quiero Ahora estoy con los míos y la ventaja que tengo Es que soy nacido aquí, conozco bien el terreno Quien se ponga en mi camino, con mi lanza me lo llevo Porque mi patria querida, con mi vida la defiendo 150 hombres, 150 lanceros Cruzaron el río Arauca, a las queceras del medio Con el grito, vuelvan caras Derrotaron al imperio de las oestes españolas Y allí mismo se rindieron Campo de Carabobo, esperanza de mi pueblo Prestos a la batalla, bajo un límpido cielo Toquen a retirada, esparcidos en el suelo Han quedado para siempre aquellos inertes cuerpos Pedro Camejo, señores Como siempre de primero, en el fracorre de la batalla Sale un jinete corriendo Lo increpa el general Paez ¿Por qué tú sales huyendo? Regresa, negro cobarde Vuelve a increparlo de nuevo Con la sangre a borbotones Sale el negro al encuentro Exclamando General, sabe lo que está diciendo ¿Acaso usted no ve estas heridas que tengo? Mire, voy a despedirme General, porque estoy muerto Aplausos 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 Gran teniente Pedro Camejo Que ya se encuentra al lado de su general Simón Bolívar Era una deuda histórica Que tenía nuestro país Precisamente con la historia venezolana Venezolana A esta hora el jefe de estado venezolano Conversa precisamente con esta pequeña que hizo una interpretación en honor al teniente Pedro Camejo Continuamos hablando de historia Y es que Bolívar llegó a Saguan de Payara durante el desarrollo de la campaña del centro Y yo le quiero pedir un favor Mi escuela Yo como Yo quiero mucho a mi escuela Y ahorita mi escuela no tiene techo Los baños están sucios Y necesito Que yo como ahorita voy a salir de esa escuela Quiero verla crecer Quiero verla con esos techos arreglados Quiero Que el agua llegue Que los niños puedan ir Está con eso Te felicito por estar pendiente de tus compañeros de estudio y de tu escuela Eso va a ser de inmediato Tú vas a ver Palabras a cargo del ciudadano Ronald Blanco La Cruz Alferes Mayor de la promoción teniente Pedro Camejo Rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Pedro Camejo Ejemplo de valentía por la libertad Buenas tardes compatriotas Señor presidente Autoridades Que tuvieron la brillante idea De traer a Pedro Camejo Sus elementos simbólicos Al Panteón Nacional Doy gracias a Dios Por permitirme la oportunidad de expresar estas palabras Con motivo de conmemorar el 194 aniversario De la batalla de Carabobo Día del ejército Y traslado simbólico De los elementos del teniente de caballería Pedro Camejo Negro primero Al Panteón Nacional Como representante De la promoción Teniente Pedro Camejo De la Academia Militar de Venezuela Del año 1981 Que alegría Siento por este homenaje A Pedro Camejo En la Quinta República Cuanto nos costó Ponerle el nombre De Pedro Camejo A nuestra promoción Gracias hermanos Por acompañarnos Y por el mérito Que le dan A este Insigne Soldado de la Patria La batalla de Carabobo Fue una magistral campaña Dirigida por el libertador Simón Bolívar Y sus valientes Oficiales y soldados Para sellar nuestra independencia Del Imperio Español Se caracterizó Por su unidad Por la estrategia perfecta Para llevar adelante Las operaciones militares Una vez Reanudadas las hostilidades Al principio El libertador Simón Bolívar Planificó concentrar El grueso Del ejército libertador En Barinas Sin embargo El movimiento De los realistas De los enemigos Del sueño libertario De los enemigos De la República Llevó al padre Libertador Con sabiduría A concentrar Sus fuerzas En San Carlos Después De haber pensado En Mejagual Y en Guanare La acción Del ejército Libertador Obligó a los realistas A replegarse En Carabobo Terreno Que bien conocían Los patriotas Y les había sido Favorable El libertador Dirige la campaña En la sabana De Carabobo Desde las alturas Del cerro Buenavista Con una Gran fe En la victoria Planificando Su acción Que una parte De sus fuerzas Atacaron Al enemigo Frontalmente Y otras Desarrollaron La operación Envolvente El domingo 24 de junio De 1821 Se enfrentan A las 12 Del mediodía Unos 4.079 Realistas Bajo la conducción Del mariscal De campo Miguel de la Torre Quien cometió El error En la víspera De la batalla De comprometer 800 hombres Para enfrentar El avance Del coronel José de la Cruz Carrillo En San Felipe Negándole A estos realistas Participar En Carabobo Contra 6.500 Patriotas La batalla Terminó En cuestión De una hora En la sabana De Carabobo Ofrenda Su vida Pedro Camejo Se inmortaliza En Carabobo Es herido De muerte En el acceso De la vanguardia De la caballería Del general José Antonio Páez A la sabana De la batalla Y en palabras De nuestro Amado Comandante Hugo Chávez Con motivo Del 184 Aniversario De la batalla De Carabobo El 24 de junio De 2005 Nos dijo Narrar El momento Del paso A la inmortalidad De Pedro Camejo Pues nos deja Su ejemplo De valentía Por la libertad Expresa Que dijo El general Páez No huyas Negro A donde vas No seas Cobarde Y el negro Herido De muerte Con las fuerzas Que le quedaban Sin rienda Ya en las manos Con la lanza Larga Pureña Le dijo Mi general Yo no soy Ningún cobarde Vengo a decirle Adiós Porque estoy Muerto Carabobo Es lección Por tanto Heroísmo Supremo Carabobo Es parto Carabobo Al mismo tiempo Es el entierro Del imperialismo De 300 años Y Carabobo Es parto De la patria Es parto De la libertad El parto De un proyecto Que no ha concluido Se dice Que Pedro Camejo Nació En San Juan De Payar Estado Apure En 1790 Desde su nacimiento Fue esclavo Su vida Se caracterizó Por los trabajos Forzados En la hacienda De Vicente Alonso Este esclavista Lo envía al servicio Con los realistas Y luchó Contra los patriotas Hasta 1816 Cuando Bolívar Da la libertad A los esclavos En Carupano El 2 de junio De 1816 Y se funde El sentido Revolucionario Con la lucha De independencia Incorporando A los esclavos A los indios A los pardos Que habían Estado Ausentes En 1818 Pedro Camejo Le confiesa A Bolívar Que su participación En el ejército Realista Había sido Por ambición De obtener bienes De los propietarios Patriota Este fue el argumento Que sirvió A Boves Para atraer A los sectores Explotados Por los mantuanos Perteneció Al batallón Bravos De Apure Participó En las queceras Del medio En 1819 Cuando 150 llaneros Al mando Del general Paez Lograron Por recibir La orden De los libertadores Hoy Recibimos Sus elementos Simbólicos En el Panteón Nacional En honor A todos Los soldados De la patria Que lucharon Luchan Y lucharán Por su Independencia Y soberanía Felicitaciones En su Día A todos Los oficiales Soldados Y ciudadanos Civiles Que conforman El ejército Libertador Extensivo Hasta sus Familias Hoy Cuando la patria Exige Lo mejor De sus hijos Para superar Estos momentos De dificultades La historia Patria Nos brinda Sus grandes Enseñanzas Heroicas Sabiduría Para hacer Lo correcto En este Momento Estelar De la patria La sabiduría La da Dios A quien Se la pide Fe Esperanza Y amor Por lo que Hacemos Para superar Las dificultades Y obtener La victoria Y dar El ejemplo Pues es lo Único Que convence A nuestro Pueblo A resistir Y superar Las dificultades La palabra Motiva Pero el ejemplo Convence Por esto Compatriotas Termino Mis palabras Con el comandante Hugo Chávez Desde el palacio De Miraflores El 8 de diciembre De 2012 Hoy Tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos Teniendo Patria Patria perpetua Dijo Jorge Luis Jorge Patria para siempre Patria para nuestros hijos E hijas Patria La patria Patriotas de Venezuela Hombres y mujeres Rodilla en tierra Unidad de los patriotas No faltará Los que traten De aprovechar Coyunturas difíciles Para mantener Ese empeño De la restauración Del capitalismo Del neoliberalismo Para acabar con la patria No podrán Ante esta circunstancia De nuevas dificultades Del tamaño que fueren La respuesta De todos Y todas Los patriotas Revolucionarios Los que sentimos la patria Hasta en las vísceras Como diría Augusto Mijares Es unidad Lucha Batalla Y victoria Gracias a Dios Que ya no hay esclavos Todos somos libres En Cristo Jesús Dios bendiga A nuestra patria Que ningún arma Forjada Del enemigo Nos pueda tocar Lo declaro En el nombre Poderoso De Jesús Si queremos Ser primeros Como negro primero Seamos los servidores De todo Como nos enseñó Jesús Nuestro primer camarada Buenas tardes Compatriota Aplausos 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 Ministro del ciudadano Nicolás Maduro Boros Presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Acompañado De los demás Presidentes De los poderes Públicos nacionales El ciudadano General en jefe Vladimir Padrino López Ministro del poder Popular Para la defensa Comandante estratégico Operacional Los comandantes Generales De los componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el ciudadano Mayor general Gustavo González López Ministro del poder Popular Para relaciones Interiores Justicia Y paz Hasta la capilla Donde a partir Del 24 de julio La espada original Del libertador Va a estar 30 días En exhibición Para el pueblo Por orden y mandato Del ciudadano Nicolás Maduro Boros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Y comandante Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bien A esta hora Se da la retirada Precisamente Del Estado Venezolano De acá Del Pantón Nacional Donde se le rindieron Los honores Importantes Está acá Y recordarle Al pueblo Venezolano Que nos sintoniza A esta hora Que esto forma parte De una iniciativa Del Efe Estado Venezolano Reivindica Y exalta La memoria Del gran soldado Negro primero Gracias a esa lucha Independentista Contra el imperio Más grande De la época Que para ese entonces Era España Venezuela Logró conquistar Una posición Envidiable Precisamente De soberanía De esta manera Pues con instrucción Presidencial Inició El 16 de junio En los preparativos Para este traslado De los restos simbólicos Del prócer El independentista Pedro Camejo Que fueron traídos Finalmente Ante el Panteón Nacional El Efe Estado venezolano Va a develar A esta hora Una placa En compañía De las autoridades De los diferentes Poderes públicos Del Estado Como parte Puede ser De estos homenajes Este día Este 24 de junio Que sin duda Alguno Quedará sellado Como uno de los días Importantes En el cual El teniente Negro Primero Logró Estar Por iniciativa El Efe Estado venezolano También Un sueño El comandante De la revolución Hugo Chávez Frías Acá En el Panteón Nacional Junto a su general Simón Bolívar Un soldado Con destrezas Particulares Un guerrero Un lancero Un ícono Del gran ejército De Bolívar Se puede resaltar Se puede resaltar Su valentía Su coraje Su arrojo Su sentido Del humor Asimismo Han descrito Historiadores Era un soldado Amistoso Y carismático Por parte Del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Acompañado De los demás Presidentes De los poderes Públicos Nacionales El ciudadano General en jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular Para la Defensa Comandante Estratégico Operacional Los comandantes Generales De los componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el ciudadano Mayor General Gustavo González López Ministro del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz La historia Libertadora Del pueblo Venezolano Que nació Como potencia Hace 194 Años Signa El presente Y el futuro De Venezuela Y por supuesto De América Latina Sobre todo En tiempos En los que La amenaza Imperial Busca favorecerse Del diferendo Territorial Del Esequibo Y arrecia Los planes Conspirativos En el país Ha transcurrido 200 años Desde que la oligarquía Nos intentó Dividir Aquí citamos Textualmente Declaraciones Del jefe De Estado Venezolano Buscando Destruir Decía el jefe De Estado La estructura Nacional Y explotar A nuestro pueblo Pero luego Fuimos independientes Tras la batalla De Carabobo Rescatamos Nuestra soberanía Y continuamos Por el resto Del siglo 19 Y siglo 20 Han sido Declaraciones Textuales Que queremos Compartir Con todos Ustedes Quienes Sintonizan A esta hora Toda Venezuela En cadena Nacional De radio Y televisión Este acto Histórico Que ustedes Han presenciado Cuando son Exactamente Las 3 Y 6 Minutos De la tarde